Yo te doy mi corazón, mami tan linda. Si tú me das lo que yo quiero, yo te doy mi corazón, mi corazón. ¡Qué buen pantalón! Pantalones olímpicos. Pantalones olímpicos. ¡Qué bonita que te mueve! ¡Qué buen pantalón! Yo pierdo la razón. Tú lo que quieres es que te dé mi corazón. ¿Qué? Pantalones olímpicos. ¡Qué buen pantalón!